La zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira cuenta con un entorno comercial, industrial, portuario, turístico y petrolero de primer nivel, ampliamente competitivo a nivel internacional. Ante esto, las empresas de nuestro país requieren de profesionales altamente capacitados, que puedan responder a las necesidades que requiere el sector productivo. Inmerso en la modernidad y la globalización, el Instituto Metropolitano de Estudios Superiores de Tamaulipas ofrece estudios de preparatoria y carreras profesionales, así como maestrías a través de planes de estudio diseñados y fortalecidos de acuerdo a las necesidades que demanda el mercado laboral. Nuestra misión es formar profesionistas críticos, creativos e innovadores, con alta responsabilidad social que permitan lograr la transformación del ámbito que lo rodea. Con la visión de ser una institución reconocida a nivel nacional e internacional como líder en programas académicos de investigación, culturales y de propuesta crítica, inculcamos en nuestros alumnos los valores del respeto, la honestidad, ética, justicia y la verdad. El Instituto Metropolitano de Estudios Superiores de Tamaulipas cuenta con aulas confortables y climatizadas, equipadas con los recursos necesarios que brindan a los alumnos un espacio agradable para su mejor aprendizaje. Un funcional centro de cómputo, papelería, cafetería, área verde e internet inalámbrico complementan nuestras modernas instalaciones. La antesala de tu carrera profesional está en la prepa IMEST, en plan semestral a 3 años con turnos matutino y despertino. En el IMEST nos preocupamos por formar profesionales con educación integral del más alto nivel para que tengan la oportunidad de conjugar su vida estudiantil con una práctica profesional REA, ya que contamos con alianzas empresariales que les permiten a nuestros educandos realizar prácticas profesionales. Además, te ofrecemos nuestro plan ejecutivo IMEST, creado para gente que trabaja, en el que brindamos el apoyo necesario para que concluyan sus estudios sin tener que dejar de elaborar. Nuestras carreras en plan cuatrimestral a 3 años son ingeniero en sistemas computacionales, ingeniero industrial y de sistemas, ingeniero en software, licenciado en marketing internacional, licenciado en turismo, licenciado en sistemas computacionales, administrativos y contables, licenciatura en administración de negocios, así como licenciado en comercio internacional y gestión aduanal. ¿Deseas mayor información? Visítanos en Emilio Carranza 508 en la zona centro de Tampico o visita nuestra página web en www.imest.edu.mx Nuestros planes de estudio que permiten a nuestros egresados colocarse fácilmente en el entorno laboral. Una privilegiada ubicación en el corazón de Tampico, flexibilidad de horarios y un atractivo sistema de becas hacen del INEST tu mejor opción de estudio. Ven y conócenos. Instituto Metropolitano de Estudios Superiores de Tamaulipas IMEST. Estudia y produce.